bueno para esta receta ocupamos una taza y media de harina de avena este si no la consiguen lo que pueden hacer es con este tipo de avena que son láminas de avena así bueno así las conozco yo estas las consiguen en las tiendas así como de materias primas y cosas así esto solamente lo pones un minuto en la licuadora y listo no debe de ser esa avena que venden en las tiendas comerciales esas marcas conocidas no un plátano que va a ser la función del huevo media cucharadita de polvo para hornear y leche vegetal yo estoy usando de almendras ustedes pueden usar de soya o leche de coco ok es una taza de leche perdón pero siempre hay que poner la mitad y luego la otra mitad es una cucharada de extracto de vainilla y bueno es todo comencemos vamos a poner la taza y media en la licuadora o extractor este hay que estar moviendo porque a veces se queda pegado en la parte de abajo y después de un minuto la consistencia que nos va a quedar es esto es el polvito y listo ya tenemos nuestra harina de avena que yo primero agrego media taza o un poquito más de leche porque ahí vamos esté calculando si no nos queda como que muy aguado e incorporamos todos los ingredientes lo que es la media cuchara de polvo para hornear el plátano y una cucharada de extracto de vainilla lo llevamos a la licuadora y después de licuarlo nos debe de quedar la mezcla pues como ésta que es muy parecido a la mezcla de los hot cakes yo engrase mi sartén con aceite de coco lo pueden hacer con cualquier aceite vegetal obviamente que no sea mantequilla porque trae este productos de origen animal y se van a dar cuenta que luego luego toman la consistencia como de un hot cake y así fue como me quedaron y ahora nada más le estoy poniendo lo que es miel de agave pueden usar miel de agave miel de coco o miel de maple obviamente no hay que usar miel de abeja y como ahorita lo bueno lo voy a partir para que vean cómo queda la consistencia por dentro la verdad se lo recomiendo mucho espero lo hagan y bueno yo los veo en el próximo vídeo chao